Soy Miral Nonay, explorador de destinos accesibles. Os presento una localidad hermosa en el sur de Francia con silla de ruedas. Nos encontramos en Coyour. Desde Perpiñán apenas tenemos media hora en coche, descubriendo paisajes de extremada belleza. A la entrada de Coyour tenemos un parking público de pago con baños adaptados. Os recomiendo que dejéis el coche allí y con un pequeño paseo llegamos a esta belleza. Vamos a tomar un cafecito. Coyour es muy cómoda para pasear con silla de ruedas. Ha inspirado a muchos artistas. Es como una postal multicolor que ha tomado vida y podemos disfrutarla. Y en esta casa vivió Antonio Machado muy poquito tiempo. Vamos a ver la tumba de Antonio Machado. Ah, ya se ve dónde está. En la tumba de Antonio Machado finaliza nuestro paseo por Coyour, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Soy Miral Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Vamos a tomar un cafecito. Hito, hito, hito.